No No sé cómo pude contenerme en todo este tiempo No No creerás que cuenta no me daba de tu proceder Y anduve más allá del deseo y el acto Estabas embriagada de falso querer Sí Ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Sí Abandono tus besos tu cuerpo que tanto gocé Renunció al calor que saciaba mis ansias Te dejó porque más ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Me fallaste Tú no sabes Sí Ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Sí Abandono tus besos tu cuerpo que tanto gocé Me fallaste Renunció al calor que saciaba mis ansias Me dejó porque más ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Me fallaste, tú no sabes querer Chica, qué desilusión y qué mal sabor Has dejado en mi corazón Me fallaste, tú no sabes querer En verdad, abusaste de mis sentimientos Me fallaste, tú no sabes querer No, no me vengas pidiendo disculpas te digo No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no puedo ¡Ah! ¡Ah! ¡Gállate! Me molestan las mentiras Tú me fallaste Me fallaste, tú no sabes querer Denuncio al calor que saciaba mis tancias Y que tú has destrozado Me fallaste, tú no sabes querer Aunque yo he fracasado contigo Otro amor me dará lo que pido Ya lo verás Me fallaste Tú no sabes querer No, no me vengas pidiendo disculpas te digo No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no puedo Me fallaste Me fallaste ¿Y de qué manera? No quiero, no quiero, no yo continue No quiero, no quiero, no quiero, no puedo